Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este chisme me lo pasaron como chorrocientas veces, así que ahí va. Hola, buenos días, la señorita psicóloga Ana Crispín. Hola, buenos días, sí, a sus órdenes. Oiga, me pasó su contacto la mamá, me la recomendó mucho, es que necesito apoyo con mi hijo. XQ no me hace caso con las tareas y siento Q, algo le pasa, no sé si pueda verlo, por favor. XQ siento Q anda deprimido y mal. Claro que sí, agendaríamos la cita en el consultorio o en... En XFA, ok, en... El costo de la sesión es D y los días que atiendo ahí son lunes, miércoles y viernes. El viernes estaría perfecto en la tarde, XQ mi hijo estudia y ese día no habría problema. Pero del costo lo cuyo quiero es que nos apoye XQ, la verdad la economía no anda muy bien y tenemos la economía muy mal. Claro, entiendo la situación, lo que podría hacer es cobrarle por sesión y la cita podría quedar para el viernes a las 2 o a las 6 pm. El viernes a las 6 está muy bien, GRX, pero la verdad lo que yo quería ver es que no nos cobrara. XQ le digo la economía no está bien y le mandé mensaje a usted, XQ me la recomendaron mucho y las citas del seguro se tardan mucho y pues es su obligación ayudar a las personas que lo necesitan. Ah, ok, no, lo que pasa es que yo no puedo no cobrarle, la única alternativa es cobrarle un poco menos como ya le había mencionado. No, pero Q mal actitud, se supone que usted estudió eso para ayudar a las personas, no. Q mal, Q le importe más el dinero, Q ayudar y eso Q me la recomendaron mucho, pero no puede ser tan buena psicóloga si lo único que le importa es el dinero la verdad. Q mal, Q sea usted así, la vida se lo va a cobrar ser una persona tan ávara y luego cobrar, X dar consejos, la verdad no puedo creer cómo me la recomendaron. Le voy a decir a la que ya no la llevaré con usted, XQ es usted muy mala persona. Señora, siento mucho no haberla podido ayudar, hay espacios en los que se atiende de forma gratuita, no tiene sentido aclarar todos sus puntos y no quiero faltarle al respeto en ningún momento, por mi parte es todo, buena tarde. Hija de la H, le voy a decir a mi hija, Q te suba redes y te vas a arrepentir, XQ ya nadie va a querer ir contigo, Q error, haberte mandado mensaje, la verdad Q un día el karma te lo va a cobrar, hay un Dios, Q todo lo ve y tú, Q eres tan mala persona, te vas a cerrar las puertas del cielo, pecadora.